Me llamo Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles, y os presento tres museos imprescindibles de Dublín en Irlanda con silla de ruedas. Visitaremos The Trinity Colors, The National Gallery of Ireland y The Irish Immigration Museum. El Trinity Colors se encuentra a pocos minutos de nuestro hotel. Ved el vídeo de hoteles, el recorrido es llano y el acceso al interior se realiza sin barreras arquitectónicas. La joya imprescindible es el libro de Kells, que recoge un texto en latín de los cuatro evangelios, con caligrafía muy ornamentada y realizada con pigmentos muy coloridos. Se encuentra en una vitrina de la antigua biblioteca y dicen que es del siglo IX. El libro de Kells no se puede grabar ni fotografiar, así que existe una exposición donde nos explican a fondo cómo se realizó y todo el contenido del libro. Está todo con plataformas, con ascensores, y bueno, el mayor problema es la gente que está de las áreas más visitadas de Irlanda. Tanta gente que la rampa de acceso la tuvimos que grabar al salir, porque al entrar era imposible. La otra joya imprescindible es la Long Run, donde se encuentran los 200.000 libros más antiguos de Irlanda. Es una de las más bellas del mundo. Y además del olor a madera, encontraremos la que dicen que es el arpa más antigua que se conserva de Irlanda. Antes de marcharnos, es muy agradable dar un paseo por el campus del Trinity Colors. The National Gallery of Ireland se encuentra en el centro de Dublín, a pocos metros del Trinity Colors. Tiene dos entradas, ambas sin barreras arquitectónicas. Contiene más de 12.000 obras de arte de muchos artistas conocidos, irlandeses, pero también italianos y españoles. A destacar la colección de arte contemporáneo, la colección de arte irlandés y la colección de arte moderno, tanto español como italiano. Y por último, la Millenium Wayne, una nueva ala para conmemorar el millenio en la que destaca su arquitectura. Los niveles de accesibilidad de National Gallery of Ireland son excelentes. Hay baños adaptados distribuidos por diferentes zonas. Acabamos de finalizar nuestra visita a la National Gallery de Irlanda y hemos quedado maravillados por las obras de arte, por el edificio, pero sobre todo por la accesibilidad. Continuamos en Dublín y nos estamos trasladando ahora a otra zona de la ciudad. Vamos en coche. Para dirigirnos a la zona nueva de Dublín, Dublín-Douglas, donde conoceremos el EPI, que es el Museo de la Inmigración Irlandesa. Se encuentra en el CHQ, un centro de ocio y gastronomía construido sobre unos antiguos depósitos de mercancías. Accedemos sin barreras arquitectónicas y, por supuesto, tiene baños adaptados. Esta increíble experiencia interactiva narra el drama de la inmigración irlandesa y recoge 1.500 años de logros históricos y culturales de la diáspora de Irlanda y los inspiradores relatos de sus protagonistas. ¡Guau! ¡Impresionante! Es el único museo del mundo totalmente digital y está nominado para el Premio Museo Europeo de 2018. ¡Espectacular! Además de disfrutar tocando botoncitos, conoceremos a muchos personajes históricos, artísticos, políticos, de origen irlandés que emigraron. ¡Es increíble! Deportes irlandeses. ¡Ah, ahí! Creo que es ahí. Es el pasaporte de la historia épica de Irlanda. Vamos pinchando, pasando por los diferentes sitios y, bueno, a ver si lo llenamos. Este es el único puff seco de Irlanda. No hay ni una sola pinta. Es el pasaporte de Barcelona, el pasaporte de Paris, el pasaporte de París. ¡Aslan es un lion! ¡El lion, el gran lion! Es alucinante que cuenta la historia moviendo el libro muy interactivo una pasada este museo. Ya tenemos los pasaportes con todos los sellos. De esa vida épica que tantos irlandeses hicieron a lo largo de la historia. En el EPI finaliza nuestro recorrido por tres museos imprescindibles en Dublín con silla de ruedas Espero que os hayan gustado tanto como a mí Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles Gracias por acompañarme Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo Y disfrutando muchísimo de lugares hermosos, lugares accesibles Y de conducir por el lado equivocado